Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Boschguín Pera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En esta ocasión queremos hacerles una muestra sobre el material bibliográfico que hace referencia al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ya que este día se conmemora el 9 de agosto gracias al decreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resuelto en 1994 con el fin de implementar acciones sobre las necesidades reales de los pueblos indígenas, sin dejar de resaltar la importancia de estos, ya que son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales y colectivos con la tierra y los recursos naturales. Comentarles que existen en el mundo aproximadamente 470 millones de indígenas. Hacer mención del Instituto Indigenista Interamericano, contamos con esta colección, pero me gustaría resaltar el artículo de una revista titulada Estudios de Asia y África, volumen 44, con el artículo Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Filipinas, del autor Rodolfo Stevey Hagen, que en este texto nos da una versión abreviada del informe que presentó en marzo del 2003 a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su calidad de relator especial para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, cargo que desempeñó de 2001 a 2008. Los invitamos a seguir consultando el catálogo en línea mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx, así como visitar nuestras redes sociales para que estén atentos de nuestras exposiciones bibliográficas. Agradecemos su atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.